Cuando escucho, ¿no? ¿Hasta cuándo lo de Colochini? La verdad que San Lorenzo depende de la voluntad del jugador, que creo que es manifiesto que la tiene, pero en el caso de que él logre rescindir con el Newcastle, San Lorenzo sin ninguna duda le va a ofrecer un muy buen contrato, va a hacer ese esfuerzo, pero la verdad que estamos a la expectativa y a la espera de la negociación que pueda hacer Fabricio con la gente que es la dueña de su pase. Como bien dijiste, está claro que el jugador ya le ha manifestado a los dirigentes del Newcastle que él tiene ganas de cambiar de aire, de partir, de volver aquí a la Argentina. Sí, sí, es así, inclusive por razones, por motivos personales, él quiere volver a Argentina, ha jugado casi toda su carrera en Europa, así que él lo ha dicho públicamente, creo que ha hablado con su técnico, falta hablar con los dueños del club, pero yo tengo entendido que en reconocimiento a la trayectoria de él, el Newcastle lo podría liberar. A ver, Alejandro, Leo, Ariel, los escucha Matías Lamens. Te saludamos, Matías, desde acá. Está el tema Colochini encaminado entonces de alguna manera y la presentación de algún delantero todavía es posible o ya lo han dejado de lado. Mirá, Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? En principio no, la idea nuestra es reforzar la zona de la saga central. Estamos todos de acuerdo, tanto la comisión directiva como el técnico del manager, Bernardo Romeo, en que es la zona que tenemos que reforzar. Además, todavía no está resuelto lo que va a pasar con el cupo de Alan Ruiz. Nosotros, por la lesión de Romagnoli, tuvimos la posibilidad de incorporarlo a Alan y eventualmente nosotros creemos que Pipi va a estar a partir de la cuarta o quinta fecha, entonces tendríamos que resolver lo que pasa también con ese cupo. En principio, toda la fuerza y toda la dedicación y la motivación la tenemos puesta en terminar el tema del refuerzo para la zona de marcador central. ¿Qué chance le ves, Matías, a Colochini? ¿Qué porcentaje? Porque ya, la verdad, estoy medio perdido. Yo tengo mucha, tengo esperanza, sobre todo, como les comentaba antes, por la voluntad del jugador. Sí, eso está claro. Yo hablo constantemente, hablo constantemente con el padre también y sé que la familia quiere volver y que él tiene algunos motivos personales por los cuales desea volver a Argentina, que es una situación que trasciende lo material, que trasciende lo económico, entonces creo que él va a hacer todo el esfuerzo para venir a jugar a Argentina. Eso está claro, Matías, ahora, como hablás seguido y estás al tanto de la situación, pregunto, ¿cuál es hoy la principal traba? Porque esto que Colochini quiere venir y que quiere venir y que quiere venir, ya lo sabemos desde hace rato. Que ya lo saben ustedes, también lo sabemos. Que ya lo saben también los dirigentes del Newcastle, también lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que está trabando la situación? La principal traba es que San Lorenzo no puede ir a comprar el pase y para rescindirse en una rescisión sin cargo, que tiene que ser una negociación entre el jugador y el Newcastle. Por supuesto, yo me pongo en el lugar de la gente del Newcastle y es difícil dejar salir un jugador de la talla de Fabricio, por lo que representa para la afición. Él es ídolo, es el emblema, es el capitán del equipo y él se estaría yendo prácticamente resignando alguna deuda o sin poner dinero, sería por reconocimiento de su trayectoria. La traba es esa. Claro, o sea, que los dirigentes del equipo inglés están en una encrocijada también, tampoco la tienen fácil. Por más que el jugador le pida y lo quiera mucho, tanto lo quieren que es un emblema del club, tampoco es que lo pueden dejar ir por la situación en la que están ellos. Absolutamente, te diría que hoy es la única traba que tenemos, porque San Lorenzo no tendría problema en ofrecerle un buen contrato, en hacer el esfuerzo. Creemos que el jugador lo vale por lo que representa para San Lorenzo, más allá de lo futbolístico. Creemos que es un símbolo de San Lorenzo, que San Lorenzo lo puede capitalizar, como te decía antes, no solo futbolísticamente, sino como emblema por lo que representa él para la gente de San Lorenzo. Así que entre el jugador y San Lorenzo seguramente no va a haber ningún problema de contrato, San Lorenzo está dispuesto a hacer el esfuerzo. Pero, como te repito, me pongo en el lugar de la gente del Newcastle y la verdad que darle salida a un jugador como Fabricio es difícil. Creemos de todas maneras que lo va a lograr porque tiene la firme voluntad de hacerlo el jugador. ¿Y tiene fecha final esta negociación, Matías? ¿Hay algún momento en que ustedes van a tener que decir, bueno, mirá, te queremos, pero no se pudo y veremos más adelante y ahora tenemos que buscar otra cosa? ¿O San Lorenzo va a esperar a Colchini hasta el fin del libro del mercado de pases? No, San Lorenzo lo va a esperar hasta nosotros los tiempos que estamos estimando, como lo dijimos la semana pasada, es hasta el fin de esta semana. En el caso de que no se resuelva, seguramente vamos a tener que ir por otra alternativa para que pueda sumar algunos minutos de pretemporada y algunos minutos de juego también, sobre todo en un puesto tan sensible como ese, que tiene que tenderse con su compañero de saga, con el marcador lateral. Así que seguramente si sobre el domingo, el lunes que viene, no tenemos ninguna definición al respecto, vamos a buscar una alternativa. Ajá. Bueno, ¿y ahí entraría a tallar Mauro Cheto? Sí, sí, es de la preferencia del técnico, es el jugador que más le gusta, sabemos que el jugador ya lo ha manifestado públicamente, que tiene la intención de venir, así que seguramente que para nosotros el plan B es Mauro Cheto.